Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, vitoreándole al son de instrumentos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Medivá, como el día de Masá en el desierto. Cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba, cuando los padres de ustedes me pusieron a prueba, y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón.